El Barça femenil hace historia John Laporta comienza la revolución en el Barça, esto es Estación Blaugrana, comenzamos Barcelonistas sean bienvenidos a un nuevo programa de Estación Blaugrana Como siempre yo soy Marcos y estoy con José Alberto Hola a todos, espero que estén muy bien, sean bienvenidos a Estación Blaugrana El día de hoy con temas bastante, la verdad es que a mi en lo personal me alegran Porque indican ya al parecer un cambio y como que una luz ahí al final del túnel Exactamente y es que comenzamos, que te parece, si con el Barça femenino Que está a punto de hacer historia, algo que nos llena de orgullo La representación de estas chicas del Barcelona Acaban de ganar ya la Champions Después de varias ocasiones que se les había negado la Champions femenil Ahora ya por fin se consiguió y está a punto de conseguir un triplete Ahorita se encuentra en fase semifinal de la Copa de la Reina Pero ya consiguió Liga y Champions Falta la Copa de la Reina para este triplete histórico en el Barça femenil Sí, algo la verdad es que de lo cual nos debemos sentir bastante orgullosos Porque de verdad, qué bien juega el equipo femenil O sea, juegan de verdad muy bien, tienen unas jugadoras tremendas, o sea, increíbles Lo de la Champions también me pareció algo histórico Porque el Barça se convirtió en el primer equipo en ganar ambas Champions Tanto la varonil como la femenil Y, o sea, eso creo que nos engrandece más Y la Liga, pues, el último partido ganándolo por goleada, ¿no? Sí, y en el primer tiempo, o sea, este Barça femenil es... O sea, en la Liga no tenía rival Sí, no En la Champions es el torneo que estaba un poquito más agrado Porque ahí está el PSG, el Chelsea, el femenil Que son de los equipos más fuertes Pero en la Liga ahí sí no tuvo rival para nada Sí, ¿no? Y que, o sea, esta Champions cuenta como una del varonil O sea, es exactamente lo mismo A mí lo que, de hecho, me parece demasiado injusto Y me molesta bastante Es el salario que tienen las chicas del femenil Y que jugadores como un Titi Que no hacen nada Ganan... En busca de un Titi gana más Que todo el equipo juvenil junto Eso no tengo idea, sí es cierto Pero no lo dudo, la verdad Así como Bartomeu manejaba el equipo No lo dudo Y, pues, sí, sí es bastante injusto Pero, pues, así es Como está Esta situación económica De la disparidad entre los equipos Sí Y, pues, eso esperemos que cambie Porque el equipo femenil del Barça Creo que De todos Era el único que sí manejaba un estilo Barça Sí Porque, pues, el Barça masculino O el Barça principal, por así decirlo Pues no tiene nada de estilo Barça Menos con Koeman Que ya hablaremos más al rato de él Pero el Barça femenino Sí es totalmente estilo Barça O sea, juegan increíble Sí, sí, es una cosa tremenda Y que espero también que le dé mucho más impulso Al fútbol femenil Torneos como la Champions femenil Creo que necesitan mucho más impulso Para que más gente se acerque A ellos Porque la verdad es que es un espectáculo O sea, es mucho más disfrutable Ver a este Barça femenil Que al Barça de Kuma Y, pues, o sea Simplemente se necesita como que Apoyarlo más Y que la gente lo conozca más Que lo pueda ver simplemente Sí Y bueno Pasemos a nuestro siguiente tema Y es la revolución de Joan Laporta Que está cerca Ya es un hecho que va a haber revolución Sí Ya se dieron los nombres que van a salir Ya se está especulando nombres De entrenadores que van a sustituir a Kuma ya al 100% Como lo dijimos en Estación Laguna Express Kuma está un 99% fuera Ya se están barajeando los nombres También ya tenemos un video acerca de los nombres que se están diciendo Pero comencemos con los nombres de jugadores que van a abandonar el equipo Entre ellos se encuentran los capitanes Las vacas sagradas Como se dice Que serían Piqué Busquets Sergio Berto Jordi Alba Griezmann Lenglet Umtiti Junior Firpo Braithwaite No sé qué otro nombre se me va Coutinho Creo que es otro de los que se van a ir Sí, sí, sí Umtiti No sé si ya dijiste Sí, Umtiti ya Bueno Es una revolución de bastantes jugadores que ya se van a ir O que se piensa que se va a hacer su salida ¿Qué opinas de esto? Pues qué es lo que necesitaba el Barça ya Desde Hace bastante tiempo A mí me da gusto que Laporta haya tomado esta decisión ya Sobre todo me gustó lo que dijo de que había terminado un ciclo Y de que se necesitaban hacer cosas O sea, lo expresó la verdad es que muy bien Eso que dijo también de que la liga se perdió pues Absurdamente Porque es la realidad Y también dijo que era para construir un equipo para ganar títulos importantes Liga y Champions Liga y Champions Entonces Bueno, si es que no nos expulsan antes, ¿no? A veces sí Pero me parece, o sea, lo correcto y lo mejor Y quién mejor que Laporta para reestructurar este Barça Como para... De hecho hay una imagen que sale primero Cruyff Así haciendo los cimientos del Barça Este... Después sale Laporta y ya con un edificio ya más hecho Después sale Pep ya con una así... Arquitectura tremenda Arquitectura tremenda Después sale Bartomeu así con toda esa arquitectura explotando Y después sale Laporta Este... Otra vez construyendo ese edificio y creo que es lo que está pasando con el Barça ¿No? Sí, totalmente Este... Hablando en cuanto a entrenador A mí la verdad Para este nuevo proyecto Esto es una opinión personal Yo creo que sería mucho mejor iniciar este proyecto con un entrenador de casa A traer uno externo O sea, con externo me refiero a... Por ejemplo, Ten Hag Flick ¿No? Que es el que vienen de otros equipos Yo creo que sería mucho mejor iniciarlo con gente de casa ¿Y quién es gente de casa? Xavi y García Pimienta Cualquiera de los dos Digo Guardiola obviamente también Pero digamos hablando de cosas como que más realistas Xavi y García Pimienta Sí, y también hay que decir Hay que destacar esto porque Ya la prensa, ya sea mundo deportivo, sport Todos los periódicos de Barcelona Los medios de Barcelona Y también los de Madrid Se unen a esto Y empiezan a decir que Que Flick es el número uno Que ahora resulta que también Rijkaard Está dentro de las posibilidades De entrenar al Barcelona Pero la verdad es que Esta directiva Lo que menos quiere es que se filtren cosas Porque está claro Que Joan Laporta no es Bartomeu Para estar filtrando cosas a lo idiota Sí, no Y se nota porque Cada que pasa algo Por ejemplo a Flick Ya lo desmintió la federación alemana De que está con el Barcelona O que hay interés del Barcelona Sí Porque Flick es un hecho Que va a ser el nuevo seleccionador De Alemania Sí Sí, eso está sellado al 100% Prácticamente Y luego pues está la información de Xavi Que pues este Pues es un poco raro eso O sea, eso tiene un poco más de sentido Más de credibilidad Porque Xavi está en Barcelona Sí Y que además Con las maletas que llevo Que eran como 11 O una cosa así Pues no vas de vacaciones Nada más con 11 maletas ¿No? O sea Sí Pero Hay que destacar esto Porque O sea, la prensa Está Soltando noticias A ver si una cae Ajá, sí Porque Laporta no le ha No les ha dicho nada No les ha filtrado nada Como en su momento O sea, en estos momentos Si estuviera Bartomeu Estaría filtrando ya todo Sí, totalmente Y bueno También Hay que añadir Que Koeman Usa a sus amigos de la prensa Especialmente a Luis Canut Para decir que Ahora resulta Que Como a Koeman No lo ratificó Laporta Ya los jugadores Según esto Le están haciendo La cama A Koeman Pues yo No lo creo Sí O sea, yo Eso es lo que tú dices Simplemente Ayuda de los amigos De Koeman También lo que se empezaba A decir Que era injusto Que saliera Koeman Que O sea, como que Son los argumentos De siempre De cómo tomó el equipo En qué momento llegó Pero Eso nunca creo que Se le ha quitado El mérito O sea, nosotros Siempre hemos dicho Claro O sea, se agradece Por En el momento En que vino Koeman Que aportó También mucho A la cuestión física De los jugadores ¿No? A lo anímico Pero futbolísticamente Ya lo hemos dicho No da O sea, y qué es lo que da resultados Es la suma de todo ¿No? Pero yo creo Lo más importante El fútbol Sí No puedes permitirte Este tipo de partidos Este tipo de Planteamientos En torneos Como Champions O simplemente La Liga Porque pasa esto De que ya no estás O sea, nuevamente Te quedas Sin el alcance De ganar la Liga Y sí Y sí Si el Culpable aquí De que Koeman Su Su puesto Este tambaleándose Pues es el mismo Koeman Sí Por los resultados Que Que ha dado Sí, sí, sí Por la eliminatoria En Champions Por Este Por Como dijo Laporta Perder Incomprensiblemente La Liga O sea, los resultados Son los que Están Sí Y también el juego Porque Podríamos estar Diciendo que ahorita Somos líderes De la Liga Y todo Pero también Qué juego tendría Sí, o sea Te digo Es bastante Resultadista Eh Yo, o sea Comparándolo con las temporadas En que estuvo Valverde En cuanto Cuestión de resultados Se me hace lo mismo Eh La diferencia es que Koeman Trabaja mucho mejor La parte Física E integral De los jugadores Eso sí Eso sí Hay que destacarlo Pero hablando Del resultadismo Pues O sea Volve Volvimos a lo mismo ¿No? Y eso es algo que ahorita No se puede permitir El Barça Eh Si Xavi Va a llegar Pues yo espero Que sí O sea A mí se me haría Muy raro Que estando en Barcelona No se reuniera Con Laporta O sea Yo creo que mínimo Si se van a ver Y van a Hablar A charlar Al respecto Y no sé O sea La verdad Si sería algo Increíble Ver el comunicado Oficial De que Xavi Es entrenador Del Barça Yo creo que Ese sería El primer fichaje Junto con Messi Xavi y Messi Serían Los primeros fichajes Eso es como yo Lo veo Sí Y hablando De Messi Ahorita Información De último momento Hoy jueves 20 de mayo La cadena Olé Ha informado Que Messi Va a dar Una entrevista En exclusiva Este 22 de mayo O sea El sábado Hablará De su futuro Y Qué va a pasar Con esa renovación Si renovará O no renovará Esta es información De último momento Por primera vez En el programa Tenemos información Sí Pues hay que estar Pendientes A esa entrevista Digo Si pasa algo así Maravilloso Increíble Tendrán su respectiva Estación Blaugrana Express Pero Pues yo creo que Ahora sí se tiene Que anunciar algo ¿No? Sí Ya Tiene que hablar Tiene que decir Qué va a pasar Porque Ya me parece El tiempo justo Porque yo creo que Todo el barcelonismo Está en duda Bueno no Todo el barcelonismo Todo el mundo También los otros equipos Para ver si lo pueden Fichar Este ya Yo espero que Messi Nos saque de ese De esa duda Porque Sí Porque yo veo Sí Yo sí veo muy probable Que se quede O sea también A raíz de los resultados De los últimos partidos Se empezó a decir mucho Ya Que se dudaba La continuidad de Messi O sea porque Se le veía a Messi Otra vez con Ese semblante En los partidos Ese semblante De decepción De ya O sea De rendición Este Pero yo creo que O sea Platicando Lo con Laporta Y si le propone Ya Laporta Quién va a ser El nuevo entrenador Y qué jugadores Van a llegar O sea y también Que casi está cerrado Lo del Kun Agüero Por ahí dicen También Depay Depay Pues igual Y eso también puede ayudar A conversar a Messi Pero yo creo que Lo principal Que va a hacer Que Messi tome esa decisión Es el proyecto De Laporta Lo que le proponga Que se va a hacer Y si llega Xavi Pues Todavía más Sí Sí Entonces yo creo que Es simplemente eso De lo de Messi Que espero que Ya nos De Nos deje claro Las cosas pronto Y de Xavi Pues Que espero que llegue ya Porque O sea Yo todavía Escucho Comentarios Que dicen Que por qué No otra oportunidad Para Koeman Y no O sea No, 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 no También así En su momento Lo dijeron Con Valverde Que Por qué O sea Cuando fue lo De Liverpool De decir Pues por qué No Que siga Valverde O sea Que sí Siguió Valverde Pero es Por qué No siga Valverde Si casi Ganamos el triplete Y pues sí Pero O sea Cómo jugaba El Barça Cómo dejó Escapar Esos resultados Y ahora estamos En lo mismo O sea Cómo juega El Barça Y lo hemos dicho Y repetido Y desde hace meses O sea De verdad Meses Sí Hemos sido De los pocos Que han En las victorias Han criticado El juego De Koeman Sí Porque es muy fácil También hacer En las derrotas Sí Pero En las victorias Hemos criticado Cómo ha jugado Este Barcelona De los pocos De los pocos Sí Sí Hay que destacar Eso Y Bueno Yo simplemente Es todo lo que Tengo que decir Mi favorito Para ser técnico Como todos saben Es Xavi No veo a alguien más Y creo que Lo que ahorita necesita El Barça Es un técnico De casa No necesita Alguien externo No necesita Ten Hag No necesita Flick No necesita Club Yo creo que Necesita Alguien de casa Sí Alguien que Conozca La filosofía Y lo que Necesita el club Exacto Y bueno Hemos llegado Al final De este Onceavo Programa De Estación Blaugrana Se acerca Una nueva temporada Esperemos Seguir En esto ¿No? Pues vean También Suscríbanse Y compartan Porque si no No sabemos Que está pasando O sea Si ven el video Pues no les cuesta Nada Y darle click En suscribirse ¿No? Sí Si no les cuesta Nada Es gratis Suscríbanse Vamos a seguir Dando noticias Express Y varias cosas Que se vienen Para la siguiente Temporada Así es Así es Pues bueno Esto ha sido Todo Denle like Suscríbanse Otra vez Por favor En serio Pero de verdad Esto es Neta Hagan Y nosotros Nos despedimos Visca el Barça Visca el Barça Plou gran al vent Un crit valent Tenim un nombre A tothom Barça Barça Barça